Mi paz en la tormenta eres tú Refugio de mi alma eres Señor En ti me fortalezco, contigo puedo ser un vencedor Mi paz en la tormenta eres tú Refugio de mi alma eres Señor En ti me fortalezco, contigo puedo ser un vencedor De la angustia tú haces libre Toda enfermedad puede sanar Al caído tú levantas La victoria tú me das La victoria tú me das Tú me sostienes Y hoy puedo proclamar Que el enemigo murie ante ti Tú me sostienes Y hoy puedo proclamar Que la victoria a Cristo tú me das Mi paz en la tormenta eres tú Refugio de mi alma eres Señor En ti me fortalezco, contigo puedo ser un vencedor De la angustia tú haces libre Toda enfermedad puede sanar Al caído tú levantas Al caído tú levantas La victoria tú me das La victoria tú me das Tú me sostienes Y hoy puedo proclamar Que el enemigo murie ante ti Tú me sostienes Tú me sostienes Y hoy puedo proclamar Que la victoria a Cristo tú me das Y hoy puedo proclamar Que el enemigo murie ante ti Y hoy puedo proclamar Que el enemigo murie ante ti De la angustia tú haces libre Toda enfermedad puede sanar Al caído tú levantas Tú me sostienes La victoria tú me das La victoria tú me das La victoria tú me das Tú me sostienes Y hoy puedo proclamar Que el enemigo murie ante ti Tú me sostienes Tú me sostienes Y hoy puedo proclamar Que la victoria a Cristo tú me das Oh, tú me das Loche tú me das